...manifestó Barack Obama, luego de haber alcanzado un acuerdo para terminar con la parálisis parcial de la Administración General del país, que lo tuvo por 16 días cerrado por falta de fondos. Añadió que se trató de un daño innecesario, puesto que el cierre desaceleró la economía y sostuvo que Washington tiene como próxima misión modificar su funcionamiento. Una mujer sobrevivió después de que su automóvil fuera impactado por dos trenes. La mujer de 29 años huía de policías el pasado fin de semana a una velocidad de 160 kilómetros cuando tocó contra uno de los trenes. La colisión hizo que el auto cayera en el otro par de rieles, que permitió la intervención de los policías que rompieron las ventanas para sacarla. De todas formas, tuvieron que apartarse inmediatamente porque otro tren impactó al vehículo a pocos instantes de la primera colisión. Sorprendentemente, implicada solo terminó con algunas fracturas. La huida, de acuerdo a una fuente, se produjo luego de que la policía acudió a una vivienda en un suburbio en Salt Lake City, aunque no se determinó si la mujer presentaba cargos en su contra. Los ancianos de 103 y 99 años contrajeron matrimonio tras una convivencia de 80 años en Paraguay. Los campesinos del departamento de San Pedro, José Manuel Riel y Martina López celebraron su ceremonia religiosa junto a 8 hijos, 50 nietos, 35 bisnietos y 20 tataranietos. El sacerdote del matrimonio, Cristian Rivera, admitió que se trataba de un caso extraordinario y que nunca había tenido una experiencia similar a esta.